Muy buenas tardes a todos, a todas. Señor alcalde, señores portavoces, señores concejales, representantes de asociaciones e instituciones, casas regionales, vecinos, vecinas, amigos y amigos. Hoy es un día muy especial, hoy es el día del homenaje que celebramos a estos 39 años de la Constitución Española y el día en que celebramos también aquí, tradicionalmente, el homenaje a aquellas personas e entidades e instituciones que por su trabajo y actividad distinguimos cada año con los máximos honores de nuestra villa. Recordamos hoy el acontecimiento que supuso la aprobación de la Constitución Española aquel mes de diciembre de 1978. La carta magna que hace que Leganés reafirme todos los años, en esta fecha, su vocación democrática y su avance hacia la modernidad. Decía Aristóteles que la democracia ha surgido, sin duda, de la idea de que si los hombres son iguales en cualquier respecto, todos lo somos. La Constitución Española del 78 trajo vientos de libertad y, a su vez, nos proporcionó el orden necesario en nuestro sistema político, social, cultural y en nuestra propia forma de vivir. Decía el universal poeta alicantino Miguel Hernández, vientos del pueblo me llenan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. La carta magna del 78 sigue viva e influyendo en nuestras vidas cotidianas después de 39 años desde su aprobación. Gracias a todos por estar aquí esta tarde celebrando este día tan importante, sin duda, para nuestra convivencia. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Y ahora, a continuación, les damos la palabra a los señores concejales no adscritos, en este caso, a don Jorge Javier Pérez Hernández. Buenas tardes, señor alcalde, señores portavoces, señores concejales, señoras concejalas, autoridades, casas regionales, asociaciones, cuerpos del Estado, policía local, bomberos, protección civil, señoras y señores, buenas tardes. La Constitución de 1978 rompió con una larga tradición de constituciones hechas por unos contra otros y buscó el acuerdo de todos. Se pretendió solucionar o poner las bases para la solución de los grandes conflictos que asolaron España durante los siglos XIX y XX y que culminaron con la guerra civil. La cuestión religiosa, el problema militar, los nacionalismos, las guerras de clases, la cuestión agraria, la participación política y un largo etcétera. Hubo sacrificios y renuncias por parte de todos, pero el resultado mereció la pena porque en estos años de vigencia de la Constitución España se ha convertido en una de las grandes democracias del occidente, ha tenido un desarrollo económico y social muy destacado y forma parte de la Unión Europea. Porque si los españoles, sin excepción, sabemos sacrificar lo que sea preciso de nuestras opiniones para armonizarlas con las de otros, si acertamos a combinar el ejercicio de nuestros derechos con los derechos que a los demás corresponden ejercer, si postegamos nuestros egoísmos y personalismos a la consecuencia del bien común, conseguiremos desterrar para siempre las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia y lograremos una España unida en sus deseos en paz y armonía. Cataluña no se entiende sin España y España sin Cataluña. Nuestro país, que tiene viejas raíces de más de dos milenios, es una de las naciones más antiguas y más defendidas territorialmente de Europa. A pesar de eso, el español es seguramente el pueblo europeo que más ha debatido su propio ser histórico, casi siempre desde el pesimismo. España es verdad, es una nación con muchas diferencias entre sus territorios. Esa es su riqueza, su singularidad, pero también la fuente de sus problemas. Sin embargo, las diferencias son infinitamente menores que los elementos de cohesión. Si en vez de vincular la idea del Estado con un sentimiento de pertenencia a un territorio o con una mirada de rechazo al extraño, si hacemos un análisis racional examinando los factores de cohesión frente a los de diferencia y poniendo en la balanza de costes de la separación entre los beneficios de la Unión, estoy seguro de que se abrirán muchas vías de solución. Estoy convencido que estas reflexiones son tan sólidas o, como diría un contribuyente americano, son tan evidentes que se irán abriendo por sí mismas. Si actuamos con prudencia, inteligencia y sentido de la proporción, habrá una luz al final del túnel. No solo es un deseo. Creo firmemente que la razón acabará triunfando, aunque en estos momentos parezca imposible. Por último, quiero dar mi enhorabuena a todos los galardonados en el día de hoy, sin excepción ninguna, y muchas gracias y feliz Día de la Constitución Española. Gracias. A continuación, interviene el señor don Rubén Bejarano Ferreras, concejal portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, Los Verdes. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Un saludo en nombre del Grupo de Izquierda Unida, de la Comunidad de Madrid, a todos los concejales y concejalas, a todos los vecinos, a todos los representantes de las entidades sociales que se encuentran con nosotros y especialmente a los homenajeados, a nuestra querida Victoria, a ASIER, a todos los agentes sociales, sindicatos de clase, organizaciones empresariales y, por supuesto, a los cuerpos de seguridad del Estado. Celebramos el acto institucional, el más importante del año, el aniversario de la Constitución de 1978, la norma fundamental de nuestro ordenamiento. Hoy, como el próximo miércoles, es un día de celebración, pero también, sin duda alguna, es un día de reivindicación. Estamos, sin duda, ante una Constitución necesaria, una Constitución que hay que proteger, una Constitución forjada con el acuerdo político de la transición y también con el sufrimiento de muchos trabajadores y trabajadoras que pagaron con su propia vida para que todos nosotros pudiéramos vivir hoy en democracia. Por eso, no podemos permitir lo que se nos cuenta durante estos días en muchos debates, en muchos programas, en artículos, en distintos medios de comunicación, que se haga a veces un análisis tan simple y tan injusto del periodo de la transición, cuando, por ejemplo, alguno sin ningún robor habla y aluda al régimen del 78 en un tono despectivo. Por lo tanto, estamos ante una Constitución necesaria, pero también hay que decir que estamos ante una Constitución todavía imperfecta. Una Constitución inacabada, porque todavía, después de casi 40 años, no ha sido capaz de garantizar plenamente los derechos fundamentales que vienen reflejados en su parte dogmática. Por lo tanto, en estos días de homenaje, en ayuntamientos, comunidades autónomas, en el propio Estado, en muchos foros, se está realizando este homenaje, pero hay que dejar claro, muy claro, que la Constitución, como ley, la principal ley de todas las normas fundamentales del Estado, sin duda, pero como ley, también se puede reformar. No podemos permitir que se nos diga que la Constitución es inmodificable, que desde los gobiernos de turno, por su acción o también por su omisión, se nos venga a decir que casi mejor dejarla como está para no generar problemas. Cuando esta foto fija, esta inmovilidad, esta falta de iniciativa política, también puede dañar nuestra propia democracia. En este último año, sin duda, hemos asistido a muchos debates sobre la Constitución, durante todo el 2017, relacionados, sin duda, por el proceso catalán. Un proceso que ha dejado dos cosas muy claras. En primer lugar, que en democracia, el cumplimiento de la ley de nuestro Estado de Derecho es sencillamente inapelable. Podemos discutir mucho, podemos discutir hasta la saciedad, sobre los distintos modelos de organizarnos en democracia, nuestras leyes y, sin duda, sobre nuestra propia convivencia. Pero lo que jamás se puede permitir es el incumplimiento de la ley. En este caso, asistiendo a un gobierno autonómico que muchas veces no solamente hace el ridículo con su actitud, sino también que lanza un verdadero reto sobre la viabilidad de nuestro ordenamiento jurídico. Pero eso es una cosa, el sometimiento pleno de la Administración al derecho. Y otra cosa bien distinta es que podemos tener permanentemente una venda en los ojos y dejar las cosas como están en Cataluña. Y no admitir que en nuestro Estado, en nuestro país, tenemos un problema político y un problema social que, nos guste o no, tenemos que abordar. Y, además, lo tenemos que abordar con la forma más democrática posible, sentando las bases sobre la modificación, por qué no hablar de ello, de nuestro Estado territorial, de nuestro modelo territorial del Estado. Hoy hemos desayunado con una propuesta que se nos viene desde Euskadi y también hay otras propuestas que muchos y muchas venimos hablando en los últimos tiempos para resolver este problema que tenemos, como, por ejemplo, podría ser un Estado federal solidario entre todos los territorios de nuestro Estado español. Pero lo que está claro es que no hay que tener miedo a abordar un cambio de la ley, si es precisamente queremos buscar, si con eso queremos precisamente buscar, nuestro perfeccionamiento de nuestro Estado democrático y, por supuesto, mejorar la convivencia de un Estado tan sumamente plural y complejo como el nuestro. Hablamos de una posible modificación del Estado territorial, pero también es legítimo hablar de la desigualdad social que existe todavía hoy en nuestro país. Y es que ese problema, ese debate nacionalista, no nos tiene que ocultar abordar este problema. Después de este tiempo donde los derechos sociales han sido desarrollados en nuestros casi 40 años de democracia, llegando incluso a conocer, como hemos visto, el estado del bienestar, estamos ante una situación donde, después de esta devastadora crisis económica que todavía, por supuesto, sigue pegando sus coletazos, ante una crisis que no fue creada, por supuesto, por los ciudadanos y sin una salida social a la misma, ha hecho que nuestros derechos fundamentales y básicos que vienen reflejados en la Constitución han sido capaces de ser recortados, menguados e incluso eliminados muchos de nuestros derechos. Por eso, cuando hablamos de debatir sobre la modificación de la Constitución, también hay que hablar de los derechos sociales. Tenemos que garantizar en nuestra Constitución española que esos derechos, que repito, han sido recortados, tenemos que blindarlos en nuestra Carta Magna. Por eso, cuando nos dicen que no se puede, por supuesto que se puede, porque nos lo demostraron cuando se modificó ese artículo 135 para garantizar el pago de la deuda como prioridad a una sólida social a la crisis. Por lo tanto, vecinos y vecinas, ciudadanos, por supuesto que tenemos que abordar sin miedo ninguno al debate de la modificación de nuestra Constitución. Debemos garantizar, por supuesto, como decimos desde nuestro grupo, estos derechos sociales básicos. ¿Por qué no garantizar por ley ese blindaje de la sanidad pública y la educación pública? ¿Por qué los ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano y la que, además, es capaz de transformar, tiene que pagar como ha pagado sin generar la deuda que sí que han generado otras administraciones públicas? Acabo haciendo una llamada, como siempre, a nuestro ayuntamiento. Nuestro ayuntamiento, la administración local, que también viene reflejada en la Constitución. Y haciendo una llamada, como siempre, en un día como hoy, a mis colegas de corporación, haciendo una llamada a esa responsabilidad y a ese importante papel que tenemos unos y otros, a los que nos toca estar en este caso en la posición de gobierno y también a los que tienen una posición en la oposición que no es menor la importancia que tienen. Desde el gobierno tenemos que ser conscientes cada día de nuestra posición de gestionar con la mejor forma y de la forma más eficiente una gran ciudad como es Leganes. Por eso necesitamos también el apoyo de la oposición, incluso que esa oposición nos haga ver que muchas veces no vamos por el camino adecuado. Por supuesto, a la oposición también le tenemos que hacer ver que no solo vale ir a los plenos o en cualquier debate público para decirnos que lo hacemos mal. Siempre tienen que plantear una alternativa a lo que estamos realizando o a esas iniciativas que tanto critican. Lo que está claro es que en un día como la Constitución, y acabo con esto, tenemos que reivindicar el debate político. Tenemos que reivindicar las iniciativas políticas. Tenemos que generar las bases para huir de ese debate que muchas veces parece un lodazal de nuestro debate político en Leganes y estar a la altura de las circunstancias, sencillamente porque estamos en un gran ayuntamiento y estamos en una gran ciudad. Gracias. Interviene a continuación el señor don José Manuel Egea Cáceres, concejal portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a los vecinos, a los asistentes y a todos los que hacen posible la realización de este acto tan importante. En los últimos días hemos sido testigos de la importancia de nuestra Constitución, la de todos los españoles, la que se fundamenta en la indesolubre unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos. La nación española deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad de promover el bien de en cuanto la integran, en su uso de su soberanía proclama la voluntad de garantizar la convivencia democrática y reglada dentro del marco de la Constitución. Nuestra Constitución fue la culminación de la denominada Transición a la Democracia. En ella se recoge un articulado que describe perfectamente la naturaleza y la dimensión de los derechos fundamentales de todos los españoles. Es el fundamento normativo más importante para la consolidación de un espacio de paz, diversidad y solidaridad. Y se puede también consagrar la culminación del camino hacia la libertad. Es la Constitución la que define la organización de los poderes públicos y fija, asimismo, el pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades. La Constitución española de 1978, en su preámbulo, expresa un deseo de nación de promover el bien de cuando la integran. También proclama unas voluntades dignas y ratificadas por el pueblo español, siendo estas garantías consolidadas que a todos nos protegen. En la Carta Magna se reconocen los principios constitucionales, es decir, los principios fundamentales del orden jurídico-político que configuran el Estado español. Dichos principios son los que establecen en el entorno de la legalidad como principio central. Las instituciones se organizan según el principio de división de poderes y de la pronunciación de una serie de derechos y libertades constitucionales para los ciudadanos. Son los ciudadanos los auténticos receptores de una aplicación adecuada de los principios que establecen nuestra Carta Magna. Por último, repetir el precepto esencial que dice, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. También quiero agradecer a la ciudadana o Leganés y a mi persona aprovecho de este espacio para mostrar nuestro agradecimiento a las personas e instituciones que hoy reciben el reconocimiento del pueblo de Leganés. Los reconocimientos de hoy en día no se hacen otra cosa que confirmar el fuerte compromiso con el pueblo de Leganés de todos ellos. Son estas personas e instituciones motivos de ahorramientos de hoy los que han contribuido a la configuración de la historia de nuestro Leganés. Es por lo que quiero agradecer su compromiso con la vía de Leganés y darles a todos ellos mi más sincera enhorabuena. Doña María Victoria Pavón Palomo, doña Siga Galitano Aguerrizábal, a la Compañía de Condicciones UPROS de Extragamento de Tráfico y la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Leganés y a la Unión Comarcal Sur UGT de Madrid, a la Unión Comarcal Comisiones Ebreras de Madrid y a UNEL de CEIN. Enhorabuena de nuevo y felicidades a todos. Muchas gracias. Interviene a continuación la señora doña Eva Martínez Borrega, concejala, portavoz adjunta del Grupo Municipal Leganemos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a las autoridades. Buenas tardes a los homenajeados y homenajeadas aquí esta tarde y a toda la corporación que se encuentra presente esta tarde. Hoy, como un año más, nos encontramos en la conmemoración de la Constitución. Un acto solemne, un acto lleno de autoridades, de ensalzamiento de las libertades, de los derechos y de un modelo de transición que han denominado pacífica. Pero los derechos y las libertades en este país se conquistaron con la lucha en las calles y con la vida de muchas personas, de muchas personas valientes. No fue una transición pacífica. Desde Leganemos y desde que llegamos a las instituciones, los reconocimientos que hoy se otorgan aquí, hemos querido que sean un homenaje a la memoria democrática de Leganés. Un homenaje tardío, pero merecido, para quienes han creído siempre en la democracia y la han defendido con su vida. Como decía, las personas valientes que protagonizaron la transición merecen también un espacio y un homenaje en nuestro municipio. Por ello, desde Leganemos hicimos una propuesta de homenaje hoy aquí para que a Pedro Patiño se le entregara una medalla de la ciudad. Pedro Patiño, que fue asesinado a manos de la Guardia Civil en una huelga de la construcción en 1971. Recordar, dar el merecido reconocimiento a aquellas personas democráticas que han sido olvidadas en Leganés y también en nuestro país, es recuperar la verdad de nuestro pasado reciente, es hacer justicia y es buscar la reparación de un daño imborrable. Pero en esta ocasión, nuestra propuesta no ha sido tenida en cuenta. Y en un alarde de falta de participación, de acuerdo, de tolerancia, acabo de citar algunos principios democráticos de los que se rige un sistema democrático. Pero hoy, recuerdan que hoy estamos aquí para conmemorar precisamente nuestra Constitución, ¿verdad? Bueno, pues sin embargo, ha habido, como digo, una falta de estos principios democráticos a la hora de elegir a estos premiados y premiadas. Pero con esto no pretendo, o no pretendemos ensombrecer a quienes reciben hoy un reconocimiento por parte de este Ayuntamiento. Pero entenderán que nos resulta un tanto irónico que estemos celebrando la democracia y no haya habido un acuerdo para entregar las medallas de esta ciudad. Pero no se preocupen, que es que parece que la manera de gobernar en este país se contagia como la gripe en invierno. Para alguien de mi generación, hablar de la Constitución es hablar de algo que se sale del contexto actual. ¿Saben por qué? Porque nos han negado el derecho a un trabajo digno, porque nos están negando la sanidad y la educación públicas, porque no tenemos derecho a una vivienda digna, porque muchas compañeras y compañeros se tuvieron que ir para buscar un futuro lejos de este país, porque, además, a día de hoy, yo no puedo hablar de igualdad y porque nos siguen matando por el hecho de ser mujeres. Nos han negado el futuro aprobando un 135, aprobando un artículo en la Constitución que nos niega el futuro a todas las jóvenes y a todos los jóvenes en este país. Se han aprobado leyes que dificultan la autonomía de las entidades locales, se han aprobado leyes que dificultan la soberanía de los ayuntamientos para decidir sus propias políticas, se han aprobado leyes y han rescatado a bancos y, por ello, hoy no podemos hablar de un futuro para la población más joven de este país, ni siquiera podemos hablar de una garantía del presente y son las pensiones, no podemos hablar de un futuro digno, ni siquiera tampoco de un presente digno. Se ha quebrantado ese pacto social al que tanto hoy se está aludiendo hoy aquí, se ha quebrado un pacto gracias a una crisis económica y una crisis política y una crisis social. No solamente tenemos que hablar de qué sistema territorial queremos hoy aquí, en este país, sino cuál es el pacto social al que estamos abocadas y abocados. Necesitamos política y necesitamos otra forma de hacer política para que todas y todos nos entendamos, para que todas y todos quepamos en este país, para proteger nuestros derechos fundamentales, para proteger, además, a todas las mujeres contra la discriminación y especialmente en el ámbito social y laboral. No nos olvidemos, como aquel que decía, como decía Gramsci, que un fantasma recorría Europa. No nos olvidemos que ese fantasma cada vez está más cerca y seguimos una premisa, y es que para ser demócrata hay que ser antifascista. Y de esto no nos vamos a olvidar desde nuestro grupo municipal. Y antes de terminar, me gustaría recordar, a través de uno de sus célebres poemas, a una poeta que, dicen, nació en un tiempo distinto al que le tocó vivir, pero creo en lo más profundo que ella solo quería vivir entre iguales. Voy a recordar a la gran Gloria Fuertes. Nací para poeta o para muerto, escogí lo difícil, supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivitecoleando. Nací para puta o payaso, escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados y sigo con mis trucos sacando una paloma del refajo. Nací para nada o soldado, y escogí lo difícil, no ser apenas nada en el tablado, y sigo entre fusiles y pistolas sin mancharme las manos. Muchas gracias. Interviene a continuación el señor don Miguel Ángel Recuenco Checa, concejal, portavoz del Grupo Municipal Popular. Alcalde, portavoces, concejales, representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Policía Local, Protección Civil, representantes de los agentes sociales del municipio, de las entidades sociales, culturales y deportivas. Buenas tardes a todos. Y mi más cordial bienvenida a este Teatro José Monleón, que este año tiene el honor de celebrar nuevamente la conmemoración del Día de la Constitución, así como la entrega de las distinciones de la ciudad. Todos los años siempre empiezo este discurso felicitando en nombre del Partido Popular a todas las personas o entidades honradas con los diferentes reconocimientos. Pero este año, además, le quiero dar las gracias a cada uno de ellos individualmente. Primero, a doña María Victoria Pavón Palomo, porque ha conseguido, entre otras cosas, llevar el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo. Ha conseguido que se reconozca al Club Deportivo Leganés por parte del Gobierno de España como ejemplo de la lucha contra la violencia del género. Y ha conseguido también algo muy importante para un leganese como yo, que los niños de mi pueblo elijan como primera opción futbolística, antes que al Madrid, al Atleti o al Barça, al Lega. Ahora, reflexionen por unos segundos lo que eso significa. Victoria, gracias. Gracias a don Asier Garitano Aguirre Zábal. Teniendo en cuenta, como dice el chiste, discúlpame, que un vasco nace donde quiere, pues hoy en Leganés te vamos a adoptar, Asier. Y permítame que te agradezca también oficialmente tu labor como colaborador imprescindible en los éxitos del Lega. Gracias también a comisiones, obreras, a UGT y a la Unión Empresarial de Leganés. Desde mi humilde punto de vista, representáis a todos aquellos que generan riqueza en una ciudad, a los trabajadores y a los empresarios. Me habéis demostrado las tres entidades estar a la altura de las circunstancias cuando se trata de hablar de empleo. En el Consejo Económico y Social, desde el consenso, sin frivolidades ni demagogias, hemos debatido y seguiremos debatiendo con un objetivo común, que es acabar con el desempleo en nuestra ciudad. Si no me equivoco, los últimos datos cifraban el desempleo en 12.648 personas aquí en Leganés. Son 12.648 problemas que tenemos la obligación de resolver. Señor Llorente, somos conscientes que el bastón de alcalde lo tiene usted, pero quiero que sepa que el Partido Popular, al igual que cuando ha habido que destinar recursos económicos para hacer un nuevo centro de mayores o para arreglar unos campos de fútbol donde juegan los hijos de mis vecinos de Leganés, actuará con responsabilidad y siempre que hablemos de mejorar el empleo de nuestra ciudad, ahí estaremos. Y qué mejores palabras para el día de hoy que consenso y responsabilidad. Y, por supuesto, que consideramos imprescindibles las aportaciones de los sindicatos y de los empresarios. Y, por último, gracias también a las fuerzas de seguridad del Estado, tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional. Gracias por garantizar la seguridad ciudadana, seguridad que se garantiza desde dos vertientes. Una primera, que se trata de protegernos desde un punto de vista físico, con el objetivo de que todos los ciudadanos podamos transitar libremente por cualquier parte del territorio español sin sentir miedo. Y una segunda, igual de importante, ayudar en el cumplimiento y respeto de las normas vigentes, porque para mí, junto a los jueces y los fiscales, sois los protectores del Estado de Derecho español. Gracias. Estado de Derecho que se sustancia en nuestra Constitución, que mañana cumple 39 años, siendo ésta el pilar básico sobre el que se sustenta nuestra democracia. Y tenemos que tener todos claros, aunque pensemos en otras muchas cosas de manera diferente, que la democracia española debe defenderse siempre ante aquellos que traten de destruirla. No hay nada vergonzoso en ello, lo habría en lo contrario. Decía Cánovas del Castillo que con la patria se está con razón o sin ella, pues salvando las distancias, porque estamos en épocas diferentes, debo señalar que con la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho español se debe estar, porque además nos asiste la razón. Y hasta la fecha se ha demostrado que el Rey y los partidos constitucionalistas han estado contra aquellos que han atentado contra el Estado de Derecho español y contra la Constitución, atentando además que tenía un agravante, la cobardía de utilizar a parte del pueblo catalán, primero engañándoles con pensamientos utópicos y falsos y posteriormente lanzándoles contra el resto de España. Y se ha reaccionado por parte del Estado español con firmeza, serenidad y determinación. Firmeza, pidiendo la aplicación de la ley a los jueces y fiscales, como garantes que son de la legalidad, ante el referéndum ilegal que pretendía a los gobernantes catalanes. Serenidad, pidiendo una reflexión a los gobernantes catalanes para que diesen marcha atrás ante la autodestrucción a la que estaban llevando al pueblo catalán. Y, por último, determinación. Está claro que todos los partidos políticos constitucionalistas, como última opción, valoraban la aplicación del artículo 155. Pero ante la falta de reflexión, ineptitud y el obcecamiento de los gobernantes catalanes, se vieron obligados a su aplicación. Se trataba de evitar la espantada de empresas, de evitar la inseguridad jurídica y el malestar ciudadano. Se trataba de recuperar la legalidad, volver a la normalidad y a la convivencia. Continuar con la recuperación de la economía en todo el Estado español, incluida Cataluña. Desde mi humilde punto de vista, creo que ha sido un paso muy positivo el acuerdo de los partidos constitucionalistas al unirse contra aquellos que atentan contra nuestra Constitución. Pero creo que no hay que quedarse solo en la reacción, sino pasar a la acción. Acción a través del consenso, para evitar que vuelvan a triunfar los rupturistas. Porque no olvidemos nunca que a través de ese consenso hemos conseguido los mayores logros sociales, económicos y políticos de nuestro país. Gracias a la acción dialéctica, se consiguió la Constitución de la Concordia. Estoy seguro que a muchos españoles de aquella época no les gustó, pero supuso el punto final de las grandes discordias que tantos sufrimientos trajeron consigo. Con ella se suscribieron y se sancionaron los tres grandes pactos nacionales que tanta falta hacía en la España de los 70. El pacto social, con los acuerdos y negociaciones entre las clases. El pacto político, entre derechas e izquierdas en un sistema democrático. Y, finalmente, el pacto nacional, entre el Estado y las regiones. Llámeselas así o nacionalidades, que es lo mismo. Por eso, todos los que nos sentimos y somos constitucionalistas tenemos la obligación de actuar desde la Constitución contra los que quieren atacarla. La respuesta que debemos de dar es sencilla. Desde la Constitución, sí. Contra la Constitución, no. Y, por favor, repetir conmigo. ¡Viva la Constitución española! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias. Interviene, a continuación, el señor don Carlos José Delgado Polido, concejal portavoz del Grupo Municipal Unión por Leganes. Alcalde, portavoces de los grupos políticos, miembros de la Corporación, comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Leganés, mandos de la Guardia Civil y de la Policía Local, Protección Civil, bomberos, representantes de las casas regionales, directivos y miembros de multitud de asociaciones y entidades del tejido social de Leganés, vecinos y vecinas en general, muy buenas tardes a todos. Hoy celebramos los 39 años de la Constitución española, la norma que asienta los cimientos de todas las instituciones de las que se ha dotado la nación española. Una nación que no es troceable ni divisible ni puede estar sujeta a negociación o mercadeo porque no lo puede ser la centenaria historia y de sentimientos que compartimos el conjunto de los españoles. Tampoco este proyecto colectivo ni nuestro futuro puede estar condicionado a una nueva versión de los reinos de Taifa. Sangre, sudor y lágrimas fraguaron durante siglos una España que no va a ser diluida por unos aprendices de brujo que deberían dejar los experimentos para la gaseosa. Dicho esto, la mejor manera de homenajear nuestra Constitución no es con oropeles, soflamas de patriotismo afectado y golpes de pecho. A la Constitución se la brinda homenaje cumpliéndola desde su primer a su último artículo, siendo leales tanto a la letra de la misma como a su espíritu. A la Constitución se la honra con el ejemplo y la práctica diaria. Porque la Constitución puede tener defectos, necesidades de adaptación, incluso achaques, aunque aún no llegue a los 40 años. Ahora bien, que ninguna de sus carencias nos haga olvidar su principal virtud. Porque lo que hace de la vigente Constitución española excepcional es que es la primera y única norma fundamental de nuestra historia que no se elaboró contra nadie. Al contrario, la Constitución de 1978 es un referente en el mundo por el esfuerzo de consenso, de integración, de buscar que todos o la inmensa mayoría pudieran sentirse cómodos en ella y poder llevar adelante sus diferentes proyectos políticos. La actualidad ha hecho muy famoso al artículo 155, tan legítimo como el resto de los 169 preceptos que conforman nuestra Constitución. Pero hoy quiero rendir tributo a uno de los más importantes y que, lamentablemente, se olvida en demasía por todos los gobiernos y en todos los niveles territoriales. Es el artículo 128.1. Es muy cortito, pero muy contundente. Y dice Toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Merece reflexión este artículo, ¿verdad? ¿Se cumple? Por eso, más allá de las razonables críticas que se han hecho y se deben hacer de nuestra Carta Magna, nunca podemos olvidar ese espíritu de concordia y de visión no partidista. Seamos conscientes del daño que podemos cometer si olvidamos esta cualidad, tanto en las reformas que se han practicado como en las que se deben hacer. Porque la mayor reforma y la más revolucionaria actitud que se puede observar con la Constitución es tomarse en serio su articulado y aplicarlo con alturas de miras y sentido de Estado. Y es que todos los días se falta el respeto a la Constitución y a los valores que la encarnan. Incluso se viola más a nivel local que en el ámbito estatal o autonómico. Se ve menos y tiene menos trascendencia mediática, pero no por ello es más leve. La imposición o rehuir la votación democrática dentro del cauce legal no es respetar la Constitución. Impedir que un Gobierno pueda ser controlado por el Parlamento local no es respetar la Constitución. Ser los últimos en inversión social o gestionar unos presupuestos declarados ilegales por los tribunales por acogerse a una norma inconstitucional, obviamente, no es la mejor manera de respetar la Constitución. Poner obstáculos al derecho a la información de los ediles y convertir en algo opaco a las empresas municipales no es homenajear a la Constitución. Que el acceso al empleo público en un ayuntamiento no sea fruto del mérito y capacidad, sino que dependa de tener el carné de un partido y las simpatías del que manda, no ayuda a honrar a la Constitución. Del mismo modo que se conculca a la Constitución cuando la igualdad ante la ley y de oportunidades se convierte en papel mojado. Porque las medallas y distinciones de la ciudad se ganan, no son objeto de comercio político. Porque hoy ni están todos los que son, ni son todos los que están. Por eso es un homenaje a los que se merecen este reconocimiento público. Hoy se pone en valor la magnífica labor y brillante trayectoria de personas como María Victoria Pavón y Asier Garitán. Ejemplos de a dónde se puede llegar con humildad, talento y trabajo. Y cómo el patriotismo sano surge de donde paces y no de donde naces. Muchas gracias por ser como sois. Hoy se hablaba con justicia la extraordinaria función en garantía de nuestros derechos y libertades que ejercen la Policía Nacional y la Guardia Civil. Tener al Ángel Custodio como patrón y el sobrenombre de Benemérita no es por casualidad. Felicidades. Y esta tarde se da un sentido recuerdo al constructivo papel que los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras aportan desde hace lustros como agentes sociales. El progreso de España no se entendería sin el diálogo social que representáis. Gracias de corazón. A todos ellos, felicidades y la más sincera enhorabuena desde Unión por Leganés ULEJ. Y por mi parte, además de felicitarles a todos ustedes las fiestas y desearles lo mejor, quiero concluir exclamando, sin aspavientos pero sin complejos, ¡Viva nuestra Constitución! ¡Viva Leganés! ¡Viva España! Muchas gracias. Interviene a continuación el señor don Pedro Atienza Martín, concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista. Señor alcalde, portavoces, autoridades, presidentes y presidentas de las casas regionales y asociaciones, señoras y señores, buenas tardes. Nuevamente, hemos venido a conmemorar el aniversario de la Constitución Española a este salón. Son ya 39 años en los que venimos disfrutando de una norma que nos ha permitido la convivencia en paz y, sobre todo, en libertad. Bien, es cierto que durante este año se han producido acontecimientos históricos que han puesto en entredicho la convivencia territorial establecida en el marco constitucional. Por ello, se han tenido que poner en marcha mecanismos excepcionales contemplados en la Carta Magna, como ha sido la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Y yo me pregunto, ¿cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo es posible que las posiciones irresponsables de independentistas y del Partido Popular nos haya llevado a un choque tan brutal en el que nadie hizo nada? Se ha producido una fractura social, una ruptura democrática en Cataluña. Entre unos y otros han llevado al abismo a la sociedad catalana. Pocas veces se ha visto una irresponsabilidad tan grande en política, seguramente debido a eso, a la ausencia de la política. Con las fábulas deberíamos aprender de sus moralejas. Todos conocéis la fábula de Pedro y el Lobo. En ella se amenaza tantas veces con que venía el lobo que cuando vino nadie le creyó. Aquí, los nacionalistas habían amenazado tantas veces que ya no nos creíamos la amenaza del independentismo. Pero esta existía y llegó, como la fábula llegó el lobo. Ahora estamos en una situación imposible, ya que el enfrentamiento entre posiciones absolutas nos aboca a esta situación. Como Pedro, el Partido Popular utilizó el conflicto del nacionalismo catalán en su propio beneficio. Y decidió azuzar el enfrentamiento para reforzar mayorías electorales en el resto de España. Una actitud irresponsable. Cuando el nacionalismo se tiró al monte, el Partido Popular decidió no hacer nada y esperar a que pasara el tiempo. Mientras los independentistas aprovechaban la crisis y el malestar ciudadano para lanzar un órdago irracional. El problema catalán, tal y como lo plantean los nacionalistas de uno u otro lado, no tienen solución sin vencedores ni vencidos. Eso solo trae consigo fractura social, el abismo entre posiciones enfrentadas. Es decir, un desastre que debemos reparar a toda costa. Ahora bien, no vale la estrategia suicida de los independentistas. El poner condiciones imposibles niega de entrada todo pacto, toda negociación. En democracia se puede negociar casi todas las cosas, menos una, la democracia. El problema que plantean los nacionalistas es una cuestión de democracia, sí, pero de ruptura de la democracia. Porque lo primero que hay que decir es que la ley no es todo en democracia, pero sin ley no hay un sistema democrático. Se ha convertido en un problema de democracia desde el momento en el que los nacionalistas han planteado la salida desde fuera del propio sistema. Y lo han hecho, además, monopolizando el espacio público, acallando la voz de más de la mitad de la sociedad catalana. Porque hay que decir con claridad que en Cataluña hay muchas Cataluñas y no podemos permitir que los nacionalistas se arroguen la representación de todos. Ante esta situación de despropósito, los socialistas entendemos que somos parte de la solución. Porque este no es un problema exclusivamente catalán, sino un problema que tenemos todos los españoles. El enfrentamiento en términos absolutos no tiene salida. Si lo planteamos como el problema, en mayúscula, no tiene solución. Tenemos que plantearlo en términos de problemas concretos, discutibles. La sociedad catalana no tiene un problema, tiene problemas, aunque estos sean problemas específicos. A los problemas concretos no podemos enfrentar de forma racional y podemos pactar en la búsqueda de soluciones. Tampoco nos podemos enfrentar en el debate público desde postulados nacionalistas. No podemos caer en esa trampa de intentar debatir con sus propios conceptos. Es anacrónico hablar de identidades excluyentes y soberanías únicas en el siglo XXI, cuando vivimos en un mundo de identidades múltiples y soberanías compartidas. España ha cedido ya soberanía y la ha cedido a Europa para construir un continente distinto. Y eso es preferible a convertirse en una isla de soberanía exclusiva y excluyente. No debemos tampoco caer en la trampa burda de permitir que se oculten los problemas de corrupción envolviéndolos en una gran senguera. Investigar el 3% no es atacar a Cataluña, es simplemente eso, investigar un presunto sistema de corrupción. Los socialistas no somos nacionalistas, porque defendemos valores de solidaridad radicalmente diferentes. No entendemos el concepto nacionalista de identidad por exclusión al diferente y defendemos un concepto de ciudadanía opuesto al suyo. Los socialistas defendemos iguales derechos y libertades para personas con entidades diferentes. Los socialistas damos más valor a la igualdad, a la libertad, frente a aquellos que lo que quieren sobrevalorar es su identidad. España es la casa común de todos los españoles y españolas, sean de donde sean. España no es un mapa, no es un gobierno centralista, no es una identidad. España es un espacio de libertad y derechos que nos han costado a todos muchos conquistar. Los madrileños, los andaluces, los catalanes, los vascos, los castellano-leonenses, castellano-manchegos, extremeños, etc. Hemos soportado juntos tiranías con el mismo sufrimiento y hemos luchado juntos por el mismo sueño de libertad. Gracias a eso España es hoy un espacio político que nos hace a todos los ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. No hay que tener complejo a la hora de defender la unidad de España. Es cierto que este concepto el franquismo lo desprestigió, pero es un concepto que en democracia debemos recuperar por su valor de solidaridad entre personas y territorios. Los socialistas defendemos la unidad de España, defendemos compartir un mismo espacio de libertad y de derechos, lo mismo que defendemos la Unión Europea y su valor integrador. Tenemos que reconocer la España real, la España de múltiples facetas, la diversidad de los territorios, las singularidades. Cada territorio tiene sus propios problemas, su historia concreta. Reconocer la diversidad y la singularidad de los territorios como algo que nos enriquece es simplemente eso, reconocer la España real. Los socialistas planteamos un debate franco y abierto sobre la reforma constitucional. Cualquier evolución de nuestro marco político debe hacerse mediante un pacto entre diferentes, no mediante la imposición de los iguales. Queremos renovar el pacto constitucional para incorporar a él, al pacto ciudadano, a las generaciones que no participaron en la aprobación de la constitución vigente e incorporar las reformas necesarias para mejorar el autogobierno, modernizar nuestro marco de convivencia e incorporar, y esto es muy importante, nuevos derechos sociales y medioambientales. El Estado de las Autonomías de 1978 ha sido un éxito y ha dado muy buenos frutos, pero es hora de avanzar, de actualizarlo, de mejorar el modelo territorial, renovando el pacto constitucional y la reforma federal que proponemos los socialistas, ya que llamamos federalismo, el federalismo consiste en reconocer singularidades y unir en la solidaridad. El federalismo no es una cuestión de etiquetas, sino de asumir de una vez que el conjunto no irradia desde un punto concreto, sino que es la suma de las partes, la colaboración entre las partes y la corresponsabilidad de las partes. Federalizar para los socialistas significa definir claramente las competencias del Estado y derivar el resto a comunidades, y también, muy importante, no solo a comunidades, sino también algo que flaquea en nuestro sistema, que es reconocer competencias a los ayuntamientos. Significa establecer un sistema de financiación estable, suficiente y justo. Hacer del Senado una cámara territorial de verdad para el acuerdo entre actores de un Estado compuesto y complejo, deconociendo la singularidad de cada territorio. Debemos definir los ámbitos competenciales propios de la Administración central y de los territorios, cerrando el interminable debate sobre transferencias competenciales y la invasión de las mismas. La Constitución española permite ese ámbito para el acuerdo político. Permite que desde la política se llegue a acuerdos que no dinamiten, tal y como han pretendido, el sistema democrático. Finalizar, dando la enhorabuena a todos los premiados y premiadas, nuestros reconocimientos y felicitaciones. Y aquí, permítanme ustedes que me salgan los colores, que esta vez no va a ser el rojo, sino el blanco y el azul, y agradecer a la señora Pavón y al señor Garitano que nos hagan ilusionarnos semana tras semana, porque lo más importante que ha hecho el Club Deportivo Leganés es que en esta ciudad se instale una nueva ilusión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Feliz aniversario de la Constitución y felices fiestas.